Música Y muy bien gente, bienvenidos al segundo gameplay de God of War Nos quedamos acá luego de haber derrotado a la Hydra Y ahora tenemos que llegar hasta el cuarto de el capitán de la nave Para rescatar a las doncellas, a las mujeres que hay ahí dentro Así que nada, antes de comenzar pues te invito a que te suscribas al canal Y que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún video Ni tampoco directos que estamos haciendo de Bulldog 3 Take Down en el canal Así es, vamos a tratar de poner tecnológicamente en orden Más bien todo el contenido que voy subiendo Para que así pueda mantener un orden y todo el contenido sea de su agrado Así que ahora sí, vamos a iniciar con este gameplay de God of War Vamos a ver donde podemos avanzar en este episodio Me preveo avanzar un poquito, a ver que tal Pero nada, así que vamos a arrancar Bueno, primero lo que hay que hacer es otra vez Volver a esos arqueros que tanto molestan Recuerden que estoy jugando en dificultad difícil Así que puede ser bastante factible que me maten Pero voy a tratar de evitar que eso suceda Eh, 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 eh Se agujó el gato ahí Ok, eso siempre alcanzó a pegar Perfecto Creo que ya están todos, ¿verdad? Y si no, pues se quedaron ahí abajo Así que ahí no me molesta Ok, me confundo siempre en que tengo que hacer con R2 para los cofres Pero no, ahora sí vamos a abrir la llave del capitán aquí Vamos a abrir la puerta, perdón, con la llave Y pues aquí voy a tener que censurar un poquito Porque se viene una escena un tanto Que YouTube me puede banear Así que aquí lo voy a censurar un poquitito Cuando llegue el momento, claro, no desde ya Cuando llegue el momento se censura Ok, Kratos aquí, despiarado sal Y listo, partido a la mitad Como debe ser Grande Kratos Me encantaría que tuviera subtítulos aquí Para tratar de detenerlo De la primera El pasado que nunca puede escapar Sí Listo, creo que ya es suficiente Ya estuvo Listo, listo, listo Listo, listo Ya pasó, creo yo Y eso era todo He servido a los dioses por diez años Pero no puedo librarme de mis pesadillas Tienes una tarea final, Kratos Tu gran desafío se espera En Athens Donde incluso ahora Mi hermano Ares Llega la siege Como hablamos Athens está en la vaga de la destrucción Es la voluntad de Ares Mi gran ciudad Seus ha prohibido Haciendo a los dioses Dejando a los dioses Dejando a la guerra En el otro Es por eso Tienes que ser tú, Kratos Solo un mortal Tratado por un dios Tiene una oportunidad Dejando a Ares Y si puedo hacer esto Para matar a un dios Entonces las visiones Se van a terminar Completa esta final tarea Y el pasado que consuma Te será perdido Paso, Kratos Los dioses no olviden Y nos mienten descaradamente Porque sabemos que pasa después Dejando el carcasa roto de la Hydra Dejando Kratos se vuelve Una vez más Su gran desafío Y la libertad de su creciente De su creciente De su creciente Llega antes de él En la antigua ciudad De Athens Todo lo que hace Kratos Por un poquito De Tener esa libertad Y listo Ya puede regresar Al gameplay Gente Listo Ya puede regresar Ya no hay más escenas de eso Por el momento Yo recordaba que sí A mi vez era aquí En esta parte Pero quizás no Quizás tengo recordado mal A continuar Mira Vamos a recuperar magia Que aprendí inútilmente Después de la batalla Contra la Hydra O sea Curiosamente No ocupe magia En la batalla Pero sí después Rontamente Vamos a salir A la ciudad De Atenas Que es esta ciudad Si no estoy mal Que es la que está Atacando Ares Si aquí está Atenea Destrói Ares Y los dios Te perdonan Tu pasado Más vale que así sea Spoiler No es así Mira Tenemos que Llegar aquí Hasta la En el centro De la ciudad De Atenas L1 Para fichear Es que seguimos En el tutorial Todavía Hay que tener cuidado Porque insisto Está muy difícil Y eso hace Una Que los enemigos Mueran más tarde Tarden más En morir Y otra Pues Que me quiten La vida Perfecto Todo porque A mi se me ocurrió Jugar muy difícil No voy a usar magia Contra estos enemigos O sea Sería deprimente Lo que no recuerdo Era como Si era por aquí Esto era lo que no recordaba El secreto que estaba buscando Adiós Liquidados Liquidados A ver Y partidito a la mitad Me gusta más Ya todo por acá Una Una pluma de Fenix Ok ¿Solo esto era? Ah no Pero aquí Podía subir Perfecto Y aquí es donde regreso A la zona anterior Ok Entonces Primer secreto Ya Descubierto Ahora A seguir Con nuestro camino Sube demasiado rápido Para hacer de esta era Esa tecnología Y aquí se viene Un enfrentamiento Bastante interesante Que en modo difícil Puede ser curioso De realizar Aquí se viene Se viene Se viene Viene los Minotauros Creo que se se llama Minotauros Cabecita Partida a la mitad Oh El primer juego Era bastante violento Para la época De Play-Dohs Este juego Era demasiado violento A ver ¿Cómo lo podemos hacer Aquí? Cuidado Perfecto Eso quería lograr Otra vez Perfecto Perfecto Ahora sí Ahora sí Vamos No sé por qué Me va a derramar De encima de aquí Pero ahora sí está bien Allá viene Otro Minotauro Oh Veo que el pegar De esa manera Así también Otra vez Otra vez Lo engancha Otra vez Regresa Regresa Recuperate Recuperate Super hardcore Hay que mejorar Las habilidades Del vecino Uh A tiempo A tiempo A tiempo A tiempo Y yo creo que Es el último Minotauro O viene O viene Otro más Yo creo que No No Debe ser el último Perfecto Fase superada Matador Ya casi La mataban O sea Terrible Hay que mejorar Las habilidades Yo este juego En su momento Me lo pasé En difícil Pero me costó Tengo que admitir Que me costó Bastante Y el objetivo Es entrar Allí Es entrar Hacia esa zona Uh Adiós a los soldados Ok Ay 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 Uy Me alcanzó a pegar Tengo que prender El ataque De este enemigo Ok Creo que No No está De piso No 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 está Nada De piso ¿Ven para acá? Listo 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 Perfecto Perfecto Creo que viene otro Si Exacto Es que me lo puedo Casi de memoria En el juego Y me voy a decir Pero no Espera Mesa embestida No Otro Vas Concentración Carlos Corre Espérate Ok Aquí No falles Aquí Ok Juro menos Este va a dar vida Ok Para mejorar Las armas Más Uff Dame un momentito Acabo con este Y la mejoro Ok 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 Uff Cerquísima A ver Que me permite mejorar 1500 1600 Vamos a mejorar Las espadas Del caos Oye No la había mejorado Ya Me acuerdo Si Si L1 Y X Oye 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 Ya podemos hacer Ese poder Ajá Este si Lo voy a abrir La ira esparta Se abre con R3 Y L3 Al mismo Eso Deberlo Bastante claro Ok Aquí se da un Pequeño paso Cuidado Que le va a plaste Cuidado Que le va a plaste Ok Ya puede llegar A esa zona Que ya van a ver También Que es bien interesante Que este juego Tenía bastantes voces Seguidos Ya van a ver A quien nos enfrentamos Ahora Y aquí Había un secreto Si Ok Aquí Tenemos otro Ojo de Gorgona Adquirido Ok Aquí nos agarramos De este modo Creo que va a ser mejor Que saltar directamente Ok Llega apenas Y listo Ahora se viene Ese combate Que les mencionaba Casi me caigo detrás Llega el combate Que les mencionaba Y ahí está Otra magia más Que en este caso Es la magia De los cuerdos De Zeus Puede ser No De Zeus creo que no De Zeus creo que Llega más adelante Este es de Este es de Quien era este No me acuerdo Vamos a averiguarlo De Afrodita De Afrodita Kratos Los dios están felices Con tu progreso Pero Tu habilidades actuales No serán suficiente Para derrotar Los minions de Ares Te ofreo el poder Para liberar A tus enemigos En donde están Pero Tienes que ganar Tienes que ganar Creo que tengo que derrotarla Y ahí van a dar la magia Ahí no tendría que tener problemas Es un ser bitlólico No es una persona real Así que Así que Me usa Me usa La vamos a liquidar Aunque presento Que me va a matar también Hay que tener cuidado con eso Que lo convierte en piedra ¿Dónde está? Le he perdido el campo de visión Eso es peligrosísimo Cuidado Cuidado Aquí esta ataca fuerte Y ataca rápido Ok Ok Ya no le puedo pegar Ayayay Me ha dado Golpes estratégicos Carlos Es que la estoy viendo Es que la estoy viendo Combate lento Pero estratégico Tiene que ser este Es que ya recupré bastante vida. Vamos. Uff. No puedes contra mi, medusa. Creo que medusa. Pero te mueres. Ya duró este combate. Ya pasó mucho, ya moríte de una vez. Oh, ahí se me alcanzó a pegar. Me emocioné. Me emocioné pegándole. Ahí está, ahora sí. Rotar... Oh, aquí se viene la parte que me gusta. Adiós, cabecita. Has adquirido la cabeza de medusa. Perfecto. Ahora tengo que convertirnos en piedra. L2 y cuadrado, ok. Gratis, piedrita. Cuidado. He superado la prueba. No volvamos. En el nombre de Olympus. Creo que me acabó un amigo todavía aquí. Esto sirve para girar la puerta esta. ¿Qué que hay? No hay nada. Lo que tenemos que hacer es abrir esa puerta y abrir esto. Vamos a abrir eso primero. Creo que hay un cofre ahí secreto. Hay un cofre secreto ahí. Vamos a escalar. Y vamos a abrir ahí. Tanto se ha ido de jugar cada jugador se me quedan las cosas. Espérate, antes de guardar vamos a abrir el cofre. Una nueva pluma de fénix. Y ahora voy a abrir esa puerta. Un camino de cuerda. Pero quiero asegurarme. Exacto. Bueno, vamos a hacer un seguro guardado. Todo va mejor. Y aquí vamos a bajar. Espera, monstruitos. Me agarras así. Perfecto. Enemigos liquidados. Vamos a abrir el cofre. Espero haya valido a la pena. No está mal. Ahora este otro lado. Dije este otro lado. Ajá, más enemigos. Qué sorpresa. Ya no había hecho ese ataque. No es que se me ha olvidado que esté ahí. Pero casi no lo ocupo. No intentes hacerme daño. Qué vas a pagar los cofre. Odio estas partes de secuestras secciones de enemigos. Cuando yo voy en escaladas. Las odio. Position yourself. Ok. No hay nada aquí o no. Uy, uy, uy. No sé ni cómo me agarre. Esa salvada estuvo genial. Cuántas enemigos estoy aquí matándote una. Me acuerdo que hay un botón para bajar directamente. Adiós. No, no lo estoy encontrando. No me acuerdo qué botón es. Espérate. Agarra este. Espérate, espérate. Cuidado que están a punto de matarme. No. No, me vas a matar. Que esto sería terrible. Aquí vamos a tirar esta estatua. Vamos Kratos. Esto se puede. La fuerza. La fuerza de las piernas. La fuerza de las piernas. ¡Listo! Adiós, estatua de no sé quién. Casualmente la cabeza queda colocada perfectamente para que yo pueda subir. El poder del guión, amigos. El poder del guión. El poder del mismísimo guión. Recuperate por favor, créatote la vida, que ahorita sí la necesito urgentemente. Sinceramente no me acuerdo. Oh, no. No, 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 no me voy a caer la piedra. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué pasó? Por este golpe que me dio la otra, la otra esta... Me cortó el rollo del videojuego. Me cortaste el rollo del videojuego. Ven para acá. Y... Adiós. Si las decapito me dan magia. Es bueno saberlo. Pero yo te necesito vida. Pero espérate. Oh, ¿por qué daré ese daño el otro amigo yo? Pregunta nada más. El primer God of War me encanta porque es muy... Muy único. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esto se va a complicar muchísimo. Ya lo estupido. Estas las tengo que mantener. Conviértelo en piedra. 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 vas a sufrir, mira. Y adiós. Ok, ¿qué pasó? Ahora sí que salgan hablando todos. Adiós a los dos. Igualito. Necesito que tú también te vayas volando. Gracias. Y ahora... Aquí vieron. Hay que cruzar este puente. Ok, ahora sí hay que cruzar acá. Esta es una parte complicada, por lo que digo más que nada. Y como está en modo difícil, pues esto se vuelve a un peor. Ok, no puedo apretar X, sino pasa lo que pasa. Solo ir moviéndome lentamente. Eso es lo que les digo. Esto va a ser difícil. Esto va a ser difícil. Si veo que voy a superar el número, voy a saltar. Lo voy a soltar si veo que voy a superar el número. Si me supera el número, voy a saltar. Aunque veo que me están dando vida. Así que ojalá y pueda avanzar rápido aquí. Sin que vengan tantos heridos. Hágame la espera. Hágame la espera. Hágame la espera. Hágame la espera. El de atrás. Lleva la espera. Ya casi llego. Que no salgan más. Sale otro. Increíble. Y salen más atrás. Increíble, increíble, increíble. Apobiósico. Perfecto. Avancemos. Ya no tiene que quedar mucho. Listo, 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 listo. Creo que lo tengo, creo que lo tengo. Suéltate ya. Agarro vida. Ok, aquí. Y abrimos la puerta. Y este lo tengo que romper con... Lo tengo, tengo que romper la puerta con esto. Se viene, se viene en este momento épico. Detrás de esa puerta. Dos minotauros. Tres minotauros. Corrección. Cuatro minotauros. Corrección. Perfecto. Eso quería lograr. Ok, uno menos. Casi uno menos. No me dejan hacer mi golpe final. Ok, solo me va quedando este. Y listo. Todos los minotauros derrotados. Voy a hacer un punto de guardado. Y amigos míos, yo me voy a despedir por acá. En este episodio, por hoy, creo que hemos avanzado suficiente. Espero que te guste este episodio de The God of War. Hemos avanzado muchísimo. Bueno, más o menos. No muchísimo tampoco, pero hemos avanzado algo. Y lo voy a dejar por acá, porque en el siguiente episodio ya llegamos a la propia central de la ciudad de Atenas. Donde va a haber a Ares y todo ese asunto. Así que sin más, yo lo dejo por acá. Y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Estamos y vas a mí ir por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.